Capítulo 23. Planeta Namek 2. Salir disparado al espacio, atado firmemente a un asiento dentro de una nave espacial en un viaje a otro planeta, sorprendentemente no provocó ningún miedo, emoción o regocijo. Curiosamente, mientras observaba como el cielo del planeta Tierra quedaba atrás y era reemplazado por el vacío negro como la tinta de la oscuridad que era el espacio, todo lo que sentí, fue nostalgia. Nací en una raza guerrera que viajaba por el espacio y mis primeros recuerdos de ser yo mismo, de ser Kakaroto, fueron mirar los rostros de mis padres, Bardock, mi padre, y Hine, mi madre, antes de que me enviaran al espacio dentro de una cápsula espacial Saiyajin para escapar. Frecer y la vasta extensión del espacio mismo. Una pequeña sonrisa triste apareció en mi rostro cuando lo pensé. El hecho de que hubiera pequeños trozos de polvo espacial flotando alrededor de la galaxia que solía ser el planeta en el que viví, nací y tuve padres que me amaban, era casi difícil de creer. Pero sabía que era un hecho. No fueron los únicos padres que conocí. Recuerdo a un abuelo bondadoso que me impartió sabiduría, me enseñó cómo cuidar de mí mismo, cómo vivir y me enseñó el significado de la bondad y el amor. Recordé a la familia de otro hombre cuyos recuerdos heredé, que si bien tuvieron muchos altibajos, seguían siendo una familia a la que cuidaba mucho. Sentí esa pequeña luz dorada, más grande ahora que cuando la encontré por primera vez, brillar dentro de mi pecho. ¿Qué fue lo que dijo Goku? El poder surge en respuesta a una necesidad, no a un deseo. Utilice el dolor de la pérdida. Ese dolor, lo conocía bien. La cálida madre, el padre brusco y rudo pero orgulloso y el alegre hermano mayor de Kakaboto. El amable abuelo de Goku. Y la gran familia del hombre cuyos recuerdos había heredado. Abuelos, madre, hermanos, primos, tías, mascotas y más. Los conocía a todos profundamente, pero los había perdido a todos. Y nunca los recuperaría, porque no son ni han sido míos, después de todo, soy un simple clon nacido para ser un arma. Miki comenzó a sentir como si estuviera ardiendo dentro de mí. Oh, sí. Una ovación desde el asiento junto al mío cortó mis pensamientos y esa sensación de ardor de Miki desapareció. Me volví para mirar a Bulma levantándose de su asiento y lanzando sus manos al aire. Ha pasado tanto tiempo desde que estuve aquí, esto va a ser muy divertido. ¿Has estado en el espacio antes? Pregunté con curiosidad. Por supuesto, ya sabía que ella había estado en el espacio antes. Cuando Haku visitó por primera vez el planeta Tierra buscándome a mí, o mejor dicho al original, Goku. Si no recuerdo mal, la hermana mayor de Bulma, Tigx, era una ídolo y se involucró con él y mientras andaba con ella, Bulma se metió en su nave espacial cuando era pequeña y se fue con ella en un paseo. Sí. Bulma me sonrió, mostrándome los dedos de su mano derecha en forma de V. Es posible que hayamos descubierto que tú y Goku eran extraterrestres no hace mucho, pero los extraterrestres son viejas noticias para mí. De repente se rió. Ahora que lo pienso, Haku en realidad solo vino a la Tierra porque aparentemente quería encontrar un Saiyajin. Ella negó con la cabeza, en serio, pensar que fue por ustedes en primer lugar, es como si estuviéramos destinados a encontrarnos o algo así, estando conectados incluso desde tan atrás. Si nunca nos hubiéramos conocido, el rey Piccolo se habría apoderado del mundo, nos habría matado a todos y luego mi hermano habría aparecido, lo habría matado y hecho volar el planeta. Resople, o bueno, Goku, supongo, pero más o menos lo mismo. E. Bulma parpadeó antes de dejarse caer en su asiento, dicho así, es menos destino y más suerte que nos hayamos conocido, de lo contrario estaríamos todos muertos. Si. Ascendí, realmente, nuestro encuentro fue lo mejor que le ha pasado a la Tierra. Sin ti y yo no existiría la Tierra. G. Bulma se tocó la nariz y me sonrió, supongo que somos así de increíbles, eh, dulces mejillas. Se me escapó una pequeña risa, estamos. Estuve de acuerdo, antes de levantarle una ceja, pero creo que ese pequeño apodo te queda mejor que a mí. Tengo un culo increíble. Bulma asintió, aceptándolo sin vergüenza, pero no te subestimes. Básicamente, podrías ser mi novio Shota adolescente en este momento hasta que llegues a ese crecimiento acelerado por el que pasó Goku, pero todo ese entrenamiento que haces te ha dado un lindo y pequeño trasero musculoso incluso con lo pequeño que eres. Oye, soy mucho más alto que el original en este momento, ahora mismo mido 5 pies. Señale que incluso podría ganar una pulgada más o menos en la forma ultra, y si realmente quisiera, podría obtener un beneficio masivo con ella, de la misma manera que lo hizo Trunks para crear Super Saiyan grado 3, obtuve una buena unos cuantos centímetros en esa forma. Aunque es jodidamente difícil moverse allí. No vale la pena usarlo en absoluto, incluso con el poco poder adicional que proporciona, a menos que tenga un oponente que permanezca estacionario. Sí, bueno, mido 5 pies 4, aspirantes a Shota. Bulma me sacó la lengua en broma. Eso no es un insulto cuando aceptas ser mi novia de todos modos. Repliqué, cruzándome de brazos con aire de suficiencia. Novia de prueba, no olvides esa parte del juicio, es una distinción importante. La belleza de cabello azul respondió. Ten en cuenta que si no obtengo una buena experiencia contigo en este viaje, simplemente nos interrumpiremos cuando regresemos y tendrás que entrenar mucho, recuerda, así que la cantidad. El tiempo que podremos pasar juntos será mucho más limitado. ¿Es eso así? Levanté las cejas, desafiante. Cuando ella simplemente inclinó su barbilla hacia mí, con sus bonitos ojos azules brillando y una sonrisa engreída en su rostro, decidí mostrarle cómo podría solucionar eso. Un segundo después, con un rápido destello de mi ki, mi poder se redujo a la mitad y una copia perfecta de mi rostro apareció. ¿Eh? Bulma parpadeó. Ve a ver la cámara de gravedad y comienza nuestro entrenamiento. Le orderé. Mi clon me frunció el ceño, que te jodan, ¿por qué puedes andar con una nena sexy como Bulma mientras yo tengo que ir a entrenar? El demando. Pagad por vuestras risas, cabreados y haciendo lo que queráis mientras yo me electrocutaban, quemaban, congelaban y aplastaban constantemente mientras entrenaba en la cámara del tiempo. Le sonreí, mostrando todos mis dientes. Apretó los dientes antes de girar sobre sus talones y alejarse, malditos idiotas, otros clones, ni siquiera fui yo. Podía oírlo quejarse. Bulma lo vio abrir los ojos hasta que desapareció por las escaleras hacia la cámara de gravedad y escuchamos la escotilla cerrarse detrás de él. ¿Puedes hacer clones? Preguntó, con los ojos muy abiertos. Espera. ¿No es eso lo que hizo Tien en el Torneo Mundial de Artes Marciales? Sí, la técnica multiform, divide todas mis habilidades a la mitad con cada una realizada, pero es muy útil, ya que todo lo que hacen vuelve a mí. Respondí. Realmente podría prescindir de ellos tratando de encontrar diferentes formas de dejar de entrenar o realizar cualquier trabajo. Es solo mi pereza inherente que aparece desde que soy yo. Después de todo, estoy trabajando muy duro ahora, así que puedo holgazanear y disfrutar de mi vida y no tener que entrenar día tras día constantemente como un retrasado como todos los demás en el equipo Z. Te apuesto. Bulma asintió, la cantidad de cosas que podría hacer con la capacidad de hacer clones sólidos de mí misma sería increíble. Bueno, puedo enseñarte si quieres. Ofrecí, dejando que una sonrisa traviesa se extendiera por mi rostro mientras la miraba de reojo, después de todo, puedo pensar en muchas cosas para las que me encantaría tener varias Bulma. Las cejas de Bulma se fruncieron ante mis palabras antes de que una mirada tímida se extendiera por su rostro, o, apuesto a que puedes, pequeño pervertido. Has pasado demasiado tiempo con Rosie. Ella ronroneó, quizás acepte esa pequeña oferta. No tengo ningún interés en aprender cómo acabar con las cosas de la existencia como ustedes, cabezas de carne, definitivamente no, ew. Pero aprender eso puede ser útil dependiendo de cuánto tiempo lleve. Quizás unos meses como máximo, depende de lo serio que seas. Me encogí de hombros, aún así, tenemos que, una semana en este barco, todo lo que podamos hacer para pasar el tiempo, bueno, además de las cosas realmente divertidas. Le guiñé un ojo. ¿Te gustaría eso, no? Pero no, joder está fuera de la mesa en este momento. Ella negó rotundamente. Levantó la mano y tocó su scouter, y después de presionar algunos botones, para mi sorpresa, una pantalla de televisión se desplegó en una de las paredes, junto a una cama y un refrigerador. El nivel de mando principal de la nave espacial básicamente, se convirtió en un dormitorio con solo hacer clic en algunos botones del dispositivo que colgaba sobre su ojo. He logrado establecer una conexión con Internet y los servicios de la tierra gracias al estudio del gran alcance que tenía tu scouter, por lo que básicamente podemos hacer cualquier cosa que podamos en la tierra mientras estamos confinados en una casa. Decepcionante, pero apenas habíamos comenzado a tener citas de prueba hace como una hora. No hay necesidad de apresurar las cosas y arruinarlas. Después de todo, Bulma quiere dejar atrás el tipo de novio inútil que era y ancha. Funciona para mí. Me encogí de hombros poniéndome de pie, hagamos algo de comida y veamos una película. Ella me sonrió, bueno, está bien, entonces intentémoslo. Bulma respondió levantándose ella misma. Podemos acostarnos en la cama para verlo e incluso abrazarnos si quieres. Ella me levantó una ceja, aunque no sé por qué. Suena bien para mí. Sonreí genuinamente. ¿Abrazarte con un bombón como ella? Regístrate, Diablos. Capítulo 24. Planeta Namet 3. R-18. Pasaron los días y mi poder a través del trabajo clonal creció de manera constante y abundante bajo la intensa gravedad dentro de la cámara de gravedad. Pasé el tiempo con Bulma, viendo películas, jugando con ella, coqueteando con ella y charlando. También pasé mucho tiempo con mi lengua luchando con la de ella hasta someterla. Me encontré despertando aturdido, con el sonido de una alarma a todo volumen y la voz de Bulma. Kakaroto. Kakaroto, despierta. Parpadeé para quitarme el sueño de los ojos y miré adormilado hacia donde oí venir su voz. Estaba sentada en los controles principales de la nave y vestía solo un par de diminutas bragas grises y una camiseta corta sin mangas gris. Ella había tenido mucho cuidado de no usar cosas muy pequeñas a mi alrededor y había dormido en una cama diferente. Así que fue un espectáculo que me despertó por completo y atrajo toda mi atención. Estamos aquí Kakaroto. Ella me sonrió cuando se giró y me miró a los ojos, planeta Namek, estamos flotando justo por encima del nivel de entrada del planeta, podemos bajar cuando queramos. Genial. Respondí por instinto, sin escuchar del todo. Mis ojos estaban ocupados devorando el hermoso y atrevido cuerpo que ella mostraba para mi placer visual. Al final del día. Namek y Porunga eran solo un conjunto de peldaños. Incluso mi eventual fuerza, solo un trampolín. Mi verdadero objetivo, después de todo, es una vida agradable, encantadora, relajante y plena, con una chica fácil de llevar como ella a mi lado. Bulma sacudió la cabeza y reflexionó con un resoplido saliendo de su boca cuando notó que la miraba con los ojos. De verdad, hay un hermoso planeta verde gigante justo afuera de la ventana y no puedes quitarme los ojos de encima. Un planeta palidece en comparación con tu factor de calor. Le sonreí tímidamente. Parecía que habíamos pasado por cientos de planetas durante la última semana para llegar aquí, en lo que a mí respecta, era mucho más interesante de ver. 6 de 10. Respondió ella antes de levantarse de su asiento y caminar hacia la cama en la que estaba acostada. Eso es para mí. Ella miró hacia abajo debajo de mi cara. Seguí su mirada y encontré mi madera matutina cubriendo las sábanas. ¿Para quién más sería? Respondí después de un momento. Había notado algo después de la semana de estar solo y de alguna manera involucrado románticamente con Bulma. Las cosas más simples que deberían ser obvias dentro de una relación, pequeñas cosas que deberían ser más o menos cosas que se hacen habitualmente y ni siquiera pensar en ellas después de un tiempo, le dieron mucha satisfacción. Algo tan simple como sentarse con ella y tomarse de la mano le daba mucha satisfacción y siempre la hacía sonreír. Yamcha debe haber sido un novio jodidamente horrible. Eso es todo lo que puedo deducir de lo hambrienta de afecto que está. Por otra parte, este es el tipo que la dejó constantemente por sus fangirls e incluso se fue a la mierda durante un viaje de entrenamiento de tres años y nunca se molestó en hablar con ella en absoluto. Estaría enojado con él, si su total incapacidad para ser siquiera un novio decente no me estuviera facilitando las cosas. Ella asintió y me sonrió. Maldita sea. Dijo Bulma, satisfacción en su voz. Levantó la mano y agarró su camiseta gris por la parte inferior, ya que estamos aquí, deberíamos celebrar. Notó, y luego se subió la pequeña camiseta sin mangas sobre su cabeza y la dejó caer a sus pies. Lo que seguía era lemón, así que nos lo saltaremos. Capítulo 25. Planeta Named 4. Lo interesante del Ultraform es que se puede utilizar mayoritariamente en cualquier parte de mi cuerpo. Eso incluía mi lengua, haciéndola más larga y gruesa. Eso, junto con la capacidad de desarrollar dos brazos adicionales, significaba que podía aumentar enormemente la cantidad de estimulación que podía brindarle a Bulma. Entonces te levantarás pronto? La miré, desplomada en mi cama, con una enorme sonrisa de suficiencia en mi rostro. Ella simplemente gimió un poco y nos movió, su cuerpo se contrajo con los efectos de nuestra pequeña sesión, solo ve tú mismo, deberíamos estar aquí un tiempo de todos modos, perdernos unas horas no debería ser tan malo. Ella dijo. Mi cuerpo se siente como gelatina. Añadió el genio de pelo azul. Realmente le había hecho un número, al parecer. El orgullo se apoderó de mí y no hay manera de que pueda borrar la presunción de mi rostro en este momento. Ella había estado así durante una buena media hora, incluso cuando me levanté y aterricé el barco, ella no se había levantado de la cama. Sinceramente, no estaba seguro de que me impresionaría más. Que la nave podría aterrizar tan fácilmente mientras ella yacía en la cama, o que podría ignorar una caída espacial con lo débil que es su cuerpo como ser humano normal. Bien entonces. Me encogí de hombros, aunque necesitaré el dragón radar. Suponiendo que tenga que recoger las bolas yo mismo, lo necesitaré para localizarlas. Solo usa a tu scouter. Bulma perezosamente señaló una mesa donde estaban sentados nuestros dos exploradores, incluí una función de radar de dragón cuando me pediste que la actualizara. ¿Eh, en serio? Eso es asombroso. Gracias Bulma, eres la mejor. Me acerqué y agarré el scouter, antes de darle un beso en la mejilla. Y no lo olvides. Ella se acicaló perezosamente. Me reí mientras me colocaba el scouter en la oreja. Antes de hacer cualquier otra cosa, quería comprobar en qué tipo de poder de batalla estaba sentado en este momento, no lo había comprobado ni una vez en toda la semana. Bip, bip. 299.224. Silvé, mientras mis cejas se alzaban por la sorpresa. Maldita sea, mi poder ha crecido enormemente. Quiero decir, sabía que así sería. Demonios, lo sabía, las profundidades y la fuerza de mi ki habían crecido asombrosamente y esa chispa de luz dorada dentro de mí se había expandido exponencialmente en tamaño. Simplemente aún no había tenido números específicos para poner a mi alcance y ahora los tenía. Si no me equivoco, con la forma ultra y la forma 4 brujas juntas, en realidad soy un poco más fuerte que la primera forma de frecer en este momento. Era mucho más que suficiente para hacer frente a la única amenaza en este planeta en caso de que se volviera violento, Nail. Rápidamente utilicé la técnica multiform, creando un clon de mí mismo. Mantén a Bulma a salvo mientras miro a mi alrededor. Pedí. Él resopló. Está bien por mí. Respondió, y luego descaradamente se desplomó en la cama junto a Bulma y me miró con aire de suficiencia mientras comenzaba a abrazarla. Me tomó un gran esfuerzo no abrir la boca y soltar una ola de fuego, un pequeño truco útil que aprendí cuando dominé la forma o zar, junto con explosiones de energía bucal. Le señalé con el dedo, tomando nota de que cuando regresara él iría directamente a la cámara de gravedad para entrenar, y salí. Cuando bajé del barco, mi cabeza crujió sobre la hierba azul, mientras un agradable cielo verde iluminaba desde arriba, iluminado por tres soles. Me tomé un momento para simplemente disfrutar de mi entorno. Fueron realmente amables. El planeta Nameth tenía una sensación tan relajante, incluso el aire que respiraba era mucho más ligero en mis pulmones, más limpio. Una vez que me llené, alcancé mi explorador y comencé a escanear mis alrededores en busca de poderes de batalla. 276. 822. 366. 1086. 1888. 1203. 1677. 542. 2021. 3677. 1001. 189. 5500. 340. 400. 1093. 1324. 3523. 2000. 40126. Allá. El número más alto, con diferencia, de las docenas de poderes de batalla que aparecieron durante la función de escaneo, ese tenía que ser Nail. Creo que el segundo más alto que vi, 5500, también era el Elder Mori. Es un poco más bajo que Nail del canon Namek Saga, pero esto es aproximadamente un año antes de eso. Canalizando mi ki, permití que mi aura roja carmesí estallara a mi alrededor como un furioso tsunami de llamas y salté en el aire, impulsándome tan rápido como pude hacia donde estaba es mayor poder de batalla. Capítulo 26. Planeta Namek 5. Me tomó unos momentos acostumbrarme al repentino aumento de la velocidad del vuelo. Si bien me había acostumbrado a los movimientos normales con mi aumento de potencia a medida que avanzaba porque era un aumento gradual, aunque rápido, esta era la primera vez que volaba correctamente a la máxima velocidad, y Dios era rápido. Ni siquiera podía decir que tan rápido iba, el agua debajo de mí fue arrastrada a ambos lados en grandes olas en cascada y me tomó 20 minutos llegar a mi destino y no pasó mucho tiempo antes de que lo viera. Una imponente aguja de montaña que se eleva a miles de pies de altura en el aire, y encima de ella un edificio blanco prístino de forma extraña. Había una figura parada afuera de la puerta, una figura alta, verde y con un chaleco azul. Cuando llegué a la montaña, desconecté mi aura y me dejé caer hasta su cima. Nail me miró a los ojos impasible, con los brazos cruzados detrás de la espalda, sin una pizca de tensión en sus rasgos a pesar de que debería poder sentir claramente cuanto más fuerte soy que él, incluso con mi poder reducido a la mitad por usar la forma múltiple. Técnica. Su autocontrol y coraje como guerrero Namekia no son dignos de elogio. Hola visitante. Nail inclinó su cabeza hacia mí de manera ligera, cortés, pero nada sumisa. ¿Qué te trae por aquí? Estoy aquí para ver al gurú. Respondí. Espero obtener su ayuda en algo y su permiso para usar las bolas de dragón. Nail me miró impasible por un momento, hay juicios en cada uno de los pueblos. Dijo después de un momento. Si los pasas, te permitirán tomar la bola de dragón en su poder. Lo sé. Asentí. Sabía todo sobre ellos, por supuesto, pero la cuestión es que no puedo estar seguro de que me permitan tomarlos, después de todo, no dejaron que frecer si no recuerdo mal. Puede que haya sido por lo malvado que era frecer, pero si se trataba de ser puro de corazón, ciertamente no cumplo con el criterio, soy una persona muy egoísta en el fondo, pero es importante que hable con el gurú. Muy bien. Nail asintió, normalmente no lo permitiría, pero Lord Gurú ya te está esperando, Saiyajin. Se volvió hacia la casa de gurú y la puerta se abrió, sígueme. Dijo, haciéndome señas para que lo siguiera adentro. Lo seguí adentro, la puerta se cerró un segundo después. Me llevó a una plataforma y cuando me paré junto a él, se elevó en el aire como un ascensor y unos momentos después se instaló en otra habitación completamente, poniéndome cara a cara con Gurú. Tan viejo y débil como estaba ahora, con su gigantesca figura descansando en una silla que parecía un trono, tenía una figura bastante impresionante. Mis ojos se sintieron ligeramente atraídos por la gran esfera de cristal naranja brillante situada en la parte superior de su trono. Saludos joven. Gurú me saludó con voz cálida y amable. ¿Qué te trae por aquí, puedo preguntar? Hola Gurú. Me incliné levemente ante él, es un tipo digno de mi respeto después de todo, he venido porque necesito que liberes mi potencial para mí y obtengas tu permiso para usar las bolas de dragón para convocar a Porunga. Inclinó su enorme cara arrogada hacia un lado, interesante, aunque las leyes de las bolas de dragón se han extendido por todo el universo, debo admitir que no esperaba que supieras de esa habilidad específica mía. Gurú me miró fijamente por un momento después de eso y me quedé en silencio, permitiéndole observarme, dime joven Saiyajin, ¿por qué buscas no solo desbloquear tu potencial, sino también la bola del dragón? Pregunto. Por lo que puedo sentir, ya tienes una gran cantidad de poder, ¿qué más podrías necesitar? Bueno, no tiene sentido permanecer en silencio al respecto y necesito convencerlo, así que, dentro de un año, el tirano galáctico Frezer vendrá aquí en busca de las esferas del dragón, tiene un poder de batalla de 120 millones, eso se acabó. 800 veces mi potencia actual. Comencé, y escuché a Nail farfullar en estado de shock a mi lado. No solo eso, sino que a partir de ahí, muchos seres poderosos más fuertes que Frezer aparecerán uno tras otro, cada uno más poderoso que el anterior, arrojando este universo a la anarquía. Gurú guardó silencio por un momento mientras parecía digerir lo que dije. Ya veo, ¿entonces buscas la fuerza para detenerlos? Preguntó, y por alguna razón, creyó lo que dije. Eso es bastante desinteresado de tu parte. Mal, es completamente egoísta. Sacudí la cabeza, negando sus elogios. Dios. Dentro de poco, dentro de apenas tres décadas como máximo, todo este universo será borrado por el dios que supervisa toda la creación. Nuestro universo es el más débil de los doce restantes, y cualquier universo que no alcance el índice de poder mortal promedio necesario será borrado. Tomé un respiro antes de mirar a Gurú, resuelto. Voy a arrastrar este universo pataleando y gritando hacia arriba conmigo para poder proteger este universo y asegurarme de sobrevivir. Veo. Gurú simplemente asintió antes de levantar una de sus enormes manos, acércate niño, desbloquearé tu poder para dormir y comprobaré por mí mismo la verdad de tus palabras. Tragando pesadamente, hice lo que me dijo y me acerqué para pararme junto a su enorme figura sentada. Un momento después, su gran palma verde descendió suavemente sobre mi cabeza. Entonces, un momento después, una sensación de oleada me invadió. La euforía llenó mi ser y me sentí más ligero que una nube. Mickey se elevó dentro de mí, girando en espiral, estirándose, explotando y la luz dorada dentro de mí comenzó a expandirse como una estrella ardiente. Mickey rojo cobró vida a mi alrededor y el mismo edificio comenzó a temblar, todo lo que podía ver era rojo, rojo y más rojo, mi visión se tiñó del color de Mickey. Durante unos largos momentos, todo lo que pude ver fue rojo. Es decir, hasta que esa luz dorada dentro de mí creció tanto que me envolvió por completo. Una fracción de momento después, y por sólo un momento mi visión se tiñó de oro y sentí que mi poder aumentaba tan masiva y rápidamente que ni siquiera podía seguirlo y me robaron el aliento. El mundo se sacudió a mi alrededor mientras los truenos retumbaban en la distancia. Luego se fue la energía, recuperé la visión y me encontré de rodillas jadeando profundamente mientras mi cuerpo hormigueaba con lo que parecía electricidad. Mientras miraba hacia adelante, vi a Nail de espaldas, de espaldas a la pared del fondo, mirándome con los ojos muy abiertos. Había múltiples fisuras y grietas a lo largo de las paredes y el suelo debajo de mí. ¡Qué poder alucinante! Susurró Nail, con asombro en su voz. Un gruñido de mi lado me hizo mirar a Guru y vi al enorme y viejo Namekiano sentado como estaba antes en su asiento, luciendo tan bien como antes, ni siquiera una mancha, y mucho menos una arieta en su trono. Recoge las bolas de Dragon. El ordenó. Señor Guru. Nail lo miró inquisitivamente. Es importante clavo. Guru asintió, tan rápido como puedas, transmite a todos que esta es una orden mía. Nail rápidamente se puso de pie de un salto y se inclinó ante él. Muy bien, señor Guru, volaré a toda velocidad. El acepto. Me dedicó una mirada, antes de saltar al ascensor y bajar fuera de la habitación y fuera de mi vista. Momentos después sentí su kia aumentar y comenzar a dispararse rápidamente hacia el norte. Me puse de pie, sintiendo las piernas entumecidas debajo de mí mientras lo hacía y encontré los ojos de Guru. ¿Viste lo que necesitabas? Yo pregunté. Más de lo que esperaba. Guru suspiró sombríamente. El conocimiento que tienes del futuro es realmente aterrador. Pero me encuentro dispuesto a depositar mi confianza en ti, al menos por el bien de mi pueblo y del universo mismo. Espera, ¿no mencionas de dónde viene mi conocimiento? ¿Entonces estás de acuerdo con que use las bolas de Dragon para convocar a Porunga? Yo pregunté. No habría enviado a recogerlos si no fuera así. El Guru respondió. Sin embargo, debería decírtelo ahora con anticipación. Porunga es incapaz de otorgarte lo que conoces como Dios Ki, está más allá de él. Deberías aprovechar el tiempo hasta que Nail regrese para pensar en otro deseo. Hice una mueca. Maldita sea, si pudiera obtener el Ki de vivo desde el principio, podría lidiar con prácticamente cualquier cosa, hasta la aparición de Verus fácilmente. Sacudí la cabeza y me deshice de mi decepción. No todo puede salir según lo planeado. Además, todavía hay un montón de cosas en las que puedo usar otro deseo para volverme más fuerte. Quizás un físico en evolución y un Ki que pasivamente se fortalece día a día. O tal vez la fruta del rey yema, aparentemente pueden duplicar el poder de alguien. Pero esos son de relleno, ni siquiera sé si existen. Espera, fruta. El árbol del poder. Eso podría funcionar. Joven, ven aquí otra vez, ¿no? Preguntó Guru, sacándome de mis pensamientos. Seguro. Me encogí de hombros e hice lo que me dijo, dando unos pasos hasta estar a su lado de nuevo, de alguna manera terminé a unos pasos de distancia en el proceso de desbloquear mi potencial. ¿Pero por qué? Quiero cubrir mis apuestas por así decirlo. Gurme sonrió suavemente, cuando estaba revisando tus recuerdos para determinar tus verdaderas intenciones, vi lo que hizo el que llamas Kami cuando imbuyó al Saiyajin conocido como Goku con el poder de la magia y le vinculó las bolas del dragón. Y así a vosotros cuando os fue dada la vida. ¿Sí? Le levanté una ceja. Ni los humanos ni los Saiyajin nacen naturalmente con poder mágico, al menos según Kami. E incluso cuando Kami le dio a Goku poder mágico, simplemente carecía del poder para manipularlo adecuadamente. Kami lo conectó con las bolas de dragón, para permitirle a Goku usar Shenron como medio para agregar ese poder mágico conectado y creciendo junto con su ki para potenciar su ki para un ataque, el puño del dragón. La mano del gurú una vez más se posó sobre mi cabeza, seguiré su ejemplo. Continuó. Te vincularé a Porunga y aumentaré dos veces la fuerza de tu poder mágico y así, incluso cuando muera, las bolas de dragón simplemente se volverán inertes y no desaparecerán junto a mí. Esperarlo. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, sentí una vez más que el calor y la energía se extendían por todo mi cuerpo, alcanzando lo más profundo de mi esencia, la sombra de mi ki, el poder que no podía usar conscientemente sin usar a Shenron como médium en el puño del dragón. Y de repente, la información inundó mi mente. Mis pensamientos se aceleraron mientras el idioma namekiano quedaba impreso en mi cerebro. Y unos momentos después, cuando recuperé la conciencia me encontré sentado sobre mi trasero. Todo estaba en silencio, más allá del fuerte jadeo del gurú. ¿Estás bien? Le pregunté suavemente, un poco aturdido. Era un poco extraño saber de repente un idioma completamente conocido, especialmente uno tan extraño como el namekiano. Estoy bien, joven kakaroto, ja, ja. Gurú sonrió sombríamente mientras respondía, el viejo namek seguramente sonrió mucho, era un tipo muy amable y genial, mi tiempo, en este reino se hace cada vez más corto, esta ha sido la primera vez, que he ejercido mis poderes durante mucho tiempo. Me mordí el labio. Acabo de acelerar el momento en que gurú morirá. No te preocupes kakaroto. Dijo, sintiendo mis preocupaciones, todavía hay vida en mí. Solo, necesito dormir un poco y griega. Descansar. Mientras decía eso, sus ojos se cerraron lentamente y se quedó dormido. Debe haber estado realmente agotado. Bueno, parece que me quedaré aquí hasta que Nail regrese. No quiero dejar solo al viejo y amable namekiano. Así que supongo que por ahora, hasta que Nail recoja las bolas de dragón y regrese, puedo entrenar un poco la imagen. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del Rango Humilde. También a los miembros de Rango Humilde Plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los Rango Humilde Premium? Jaime López, Ricardo, el Banana 4K, Chuchas 2.0, y Dragnil. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgod, Eduardo José González, Nicolás G20, Manuel Navarro, Walter Swartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, y Randon Games. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la elite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Amino Senpai, Rubén Pizzano, Diego, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del Rango Soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao. Chau.